También de Mexicali, como el Pichón Valdés, Pichón Valdés, si, no me equivoco, los dos son de ahí, de, de, si, 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 no, yo de hecho, de hecho yo conocí al Pichón Valdés cuando, cuando estaba chavalillo que, que entrenaba ahí en Mexicali, eh, también, también lo conocí muy bien, bueno, en los entrenamientos, verdad, yo era un niño, un chamaquito, Sí, por cierto, hay que entrenar en la Azteca. Oh, también. Te repito, el kit mesa, ¿no? Exactamente. El kit mesa, fíjese que ahorita que habla de la Azteca, aunque se, se corta poquito, coach, pero, pero pues vamos a, a tratar de, de que salga algo, este, ahorita que habla de la Azteca, yo, yo llegué a entrenar en Los Ángeles también, como amateur, va, pero sí, este, tengo un hermano que, que llegó a ir a, a, a la Azteca, y creo que hizo, llegó a hacer sparring, con, eh, la estrellita, la estrellita es tu hermano, ¿no? Sí, no, mi cuñado. Oh, tu cuñado. Oh, ok. Sí, sí, este, mi hermano llegó a, a hacer sparring con él. Órale. Sí, a, a mi hermano le decían el Ney, un morenito Pedro Ríos. Órale. Y, este, ahorita ya es entrenador en Mexicali. Ah, qué bien. ¿Eh? Ahorita ya es entrenador, pero en ese tiempo, este, también se fogueó ahí en, en Los Ángeles. Él se fogueó más ahí en el gimnasio Azteca que yo, porque yo anduve más con, con Montoya. Con Jimmy Montoya. Sí. 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 En el gimnasio, pero como, como amateur, pues nomás andaba, usted sabe, eh, en la época mía, pues era, como en el 98, 99, eh, no había tantas oportunidades, ¿no? Sí, de acuerdo. Al, al, al menos para mí, pues no, no hubo mucha oportunidad. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, me gustaría que nos contara cómo llegó a ser entrenador de, de peleadora a, 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 mi papá, te, te repito, mi papá me, me, me tocó el boxeo de, ah, pues, su, su, su cuadrilla de peleadores, ¿no? Que fue campeón en mundial, ¿no? Y, pues, yo le seguí los pasos. Llegué a ser así, de tu padre. Y, pues, te repito, ¿cuánta era? Pues, ¿qué te digo? Eh, Israel, que es Martín Castillo. Este, a, a, con Reggie Johnson, que fue dos veces. El maromero. El maromero. No, cómo no, el maromero. Bueno, no, 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 no. Mi papá le tocó trabajar con, en, como entrenador, te digo. Pero bueno, para contestar tu pregunta, sí, me tocó, o sea, seguirle los, padre, por lo tanto. mi papá ya falleció el 2003 7 de marzo del padre y pues ya después falleció mi papá pues todavía sí que hacerlo por mí mismo abrirme a trabajar duro para llegar ahorita humildemente donde estoy pero a base de trabajo a base de esfuerzo y pues bueno aquí está y mire que sí ha trabajado bastante yo soy uno de sus fans créanme yo soy fan de ustedes ya ve que mucha gente no pues son fan de boxeadores y todo el rollo pero yo soy fan de varios entrenadores porque porque son son personas que para mí son ejemplo a seguir y de y de perseverancia lo digo lo digo esto con con el corazón porque porque ese también ha sido mi sueño no llegar a a entrenar chavalos que no es fácil no no es un es un trabajo bien duro y al mismo tiempo no no bien pagado en el aspecto que obtiene muchas cosas pero también también le quitan bastantes cosas ¿no? Sí no es muy el el este este oficio ¿no? de entrenador de claro es difícil pero bueno damos ganas este cual también nos dejamos mucho mucho tiempo la familia ¿no? a las esposas los hijos y queremos